Resumen de ciclo de vida del género espirometra Los adultos se encuentran en el intestino de perros y gatos. Los huevecillos serán esforzados junto con las heces. Estos huevecillos emplinarán en el agua y eclosionarán liberando coracidios. Estos serán ingeridos por copepodos, en donde se convierten en larvas prosercoides. Seguidamente los hospedos intermediarios secundarios, los cuales son anfibios, reptiles y peces, se alimentarán de estos copepodos infectados. Y en estos últimos, la larva prosercoide madurará a la larva plerocercoide, la cual será consumida por los hospederos definitivos perros y gatos. En el caso donde el ser humano adquiere la parasitosis, es por medio de la ingesta de carne cruda, mal cocida, o la colocación directa de los hospederos intermediarios con la larva plerocercoide, o bien la bebida de agua, en donde hay copepodos infectados con la larva prosercoide.